El ídolo El ídolo El ídolo Más El ídolo ¡Gracias! 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 ¡Guysen! ¡Gracias! ¡Tibunos! ¡Tibunos! ¡Los curanderos! En días de la semana, en horas de mirar, cruzamos la madera, un grupo de miradas, y muchos hombros de los cielos. ¡Un cielo! ¡Ustedes amigas! ¡Un lugar es el destino! ¡Los estamos en el anillo de los cederos! ¡Tiremos una noche de los cederos! ¡Somos los curanderos! ¡Ustedes amigas! ¡Ustedes amigas! ¡Somos los marantes! ¡Ustedes amigas! ¡Somos los marantes! ¡Sacredo! ¡Ustedes! ¡Muy bien! ¡Ustedes! ¡Y para el tribunal! ¡Ustedes amigas! ¡Esto está! ¡No hambre! ¡Suscríbete! 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 ¡Volvido para siempre! ¡No me beso el cariño! Para verte por dentro Y para tu obra Y no te di cuenta ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!